Vale, yo creo que ya está Creo que ya está Eh, esta zona es una mierda Vale, pues... ¿No sería por aquí a la izquierda? ¿Creo? Según el cartel, sí Ah Es que los carteles de esta zona Como están tan podridos La verdad es que Ni los miro Pues... ¿Sabes que la empresa Minera De Amesboom Se conoce que El dueño la está vendiendo Sí, porque dije Bueno, voy a aprovechar Voy a la mina esta Que tengo ahí enfrente Veo cuántos Cuántos beneficios saco Una puta mierda, por cierto Y... Y... Y así veo si puedo costear Algún gasto O algo Y voy a presentarme Por si... Por si hubiera Algún tipo de Encargo O algo ¿Sabes? Y... Y veo un cartel De... De venta Y digo ¿Eh? ¿Cómo? Curioso cuanto menos Ese árbol me gusta Estar... Ay, que estáis Solos Flotan A ver, esta zona Si no fuese Porque Si vas caminando A lo mejor de repente Te comen Está bastante bien A ver Técnicamente en todas las zonas Si no... Mieras bien Te comen Bueno, sí Pero... Pero... En este lugar Concretamente Lo que te come Va a arrastrar el suelo Ah, bueno, claro A ver Un cincuco Y te agarra Y se retuerte Claro Yo que sé Un pumo al menos grita El lobo viene Un... Y eso también El lobo viene Unos cuantos Y los escuchas Y el oso Bueno, el oso Ya directamente Te grita A millas de distancia Con lo cual El que nos persiguió ayer Corría que se las pelaba Yo ni lo vi A mí me dijiste Oso Y... Yo salí Estaba... Un poquito más adelante Cruzando el río Corriendo por nosotros Ah, pues yo ni lo vi Era un gris Uno de los grandes Joder Los gordos Gordos Marrones No lo sé Yo... Yo a mí me dijiste Oso Yo me di medio a vuelta Y dije Bueno, venga Y nos metimos en un sitio Sin salida Sí Yo lo primero que pensé Es bueno Ha sido un placer conocerte Fue... Fue bonito Mientras duró Y yo no puede ser Es un arma Y es solo con el lazo A la alba Le tiraba el cuchillo Pero Esquipate esta No, pero bueno Se cansó Se cansó Supongo Eso Se comió al señor Que Que iba felizmente En el camino contrario Yo ahí ya No Cosa mía no es No, bueno Si nosotros no ver Nosotros no saber nada Está Bien No, todavía me duele un poco Pero No se me ha caído Pero Si Si quieres Si vemos a la doctora Que te mire en la mano Simplemente por asegurar Ya sabes Para abajo O sea Izquierda Lo mismo Para abajo Que pierda A ver Mira Es una pesta abajo Por eso Por eso digo Ahí no Ahí no Y te pierdes Creo que La yegua Decidió Dar Una vuelta A ver Tener que agarrar De la manita De caballo a caballo No se vaya a perder Este Es que claro No me dices A donde ir Creo Ahí Ya cargo Ya cargo Y un día De estos Tendríamos que ir A A este sitio El restaurante Asiático Este Pero como lo he visto Abierto Pues realmente Después de la mascarada Y poco más De derecha Vale Va Es que yo Con la ciudad No llevarlo muy bien No se que Yo vengo A lo mejor No no Si Y yo menos Si Con lo que se tarda En llegar aquí Pues por eso Quiero el barco Para Moverme un poco Más Fluido Lo que se tarda ¡Suscríbete al canal! 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 a la costa, que es una linea mas recta si quieres casi la lio si vamos a no, 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 no es que estoy es que estoy teniendo cuidado que como hay tanta piedra y de repente los caballos le da por frenar sabes pues este es el camino más rápido que yo tomo para si, yo de vez en cuando también uso este por eso no toparme también con lobos y cosas así aparte ser el camino seguro este por eso pero justamente a eso es a lo que yo me refería bueno imagínate que voy rápido detrás tuya y de repente le da por saltar nada viendo como saltas allí cuidado me pasas por encima posiblemente ahhh le gusta el agua al mio eh si verdad? me he dado cuenta pero un bañito le vendría bien al pobre de hecho voy a parar para que beba agua también y todo no está si le gusta el agua si le gusta el agua si le gusta si un montón de hecho por lo que veo así que tu que que te pasa que te gusta que que no pero no pero pero es es un caballo acuatico si ay madre mía y se llena más de mierda a ver a ver madre mía madre mía y 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 por lo que sea se me se levantará tan raro como poco se levantará tan raro como poco si yo creo que todos tus caballos en general estos caballos en general yo creo que hacen están en las mismas siempre y 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